¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Ah, también me compré una tarjeta de memoria Que ya está adentro Pero es esta 64 GB de SanDisk Me pareció una buena adquisición Ya he dicho mucha adquisición, perdón Pero es eso Eso más que todo Espero que les haya gustado esto Esta nueva cosa Ya van a ver mucho material por el canal Y aquí voy a empezar a subir muchas cosas Y eso Sí, me gusta hacer eso Bueno, si les gustó el video Me gustenlo Ya que por cada me gusta que den Voy a hacer un sorteo de esta misma cámara Cuando tenga dinero Pero bueno, sí, denle un like Suscríbanse, comenten si quieren Porque yo ahora voy a empezar a subir mucho contenido Y espero que les haya gustado Nos vemos en otro video Adiós Quiero despedirme con esto Ustedes sonores Gracias Gracias Chao 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 ¡Suscríbete al canal!